Mi nombre es Jessy de Fassi, nací aquí en la ciudad de Varina, en el hospital Luis Razzetti, donde actualmente en la alcaldía, fui criada en el campo. Por eso la mayoría de los juguetes míos eran las aves, eran los animales, sobre todo muchos animales pequeños, aves pequeñas, porque los utilizaba era de juguete, de juguete cuando era niña y después cuando crecí, pues los hacía para regalarlo. Y después nos vinimos para el pueblo, que es acá en el estado de Varina, porque me cría a dos cuadras de la Plaza Bolívar. No, la mayoría de los trabajos son con fibras vegetales, con todas las fibras, sobre todo más con el plátano, con el vástago del plátano, la hoja de maíz, la palma, la enea, la bora, betibel, todas las fibras vegetales, moriche, sobre todo mi trabajo más es para proteger la ecología del país, y de muchos países que hay animales que están a punto de extinción y le acaban su hábitat. Entonces mi trabajo más se basa en eso. Ahí yo me casé y me fui desde el país y después regresé a los cinco años, seis años, regresé aquí al estado de Varina. Había una señora que le había mandado el CONAC para recoger a los artesanos acá. Eso fue en el año 70, 80. Mi primera hermana que miraba que yo hacía esta pieza, llegó y me dijo que por qué no me presentaba yo. Y como estaba a una cuadra de la Casa de la Cultura, yo fui con unos pájaros. Y de una vez, ellos de una vez, como al mes, dos meses, tuve la primera exposición en el Museo Alberto Arbelo Torrealba. Ahí apareció la periodista Valentina Quintero y me hizo un reportaje. Y de ahí empezó toda mi trayectoria. He participado en muchos países y aquí en toda Venezuela. He ganado diferentes premios. Entonces ahí hice la primera exposición aquí en el Alberto Arbelo Torrealba. Y entonces me descubrió la periodista Valentina Quintero que le estoy diciendo. Ahí yo hice varias exposiciones en Caracas de arte contemporáneo, en el Museo de arte contemporáneo. Ahí me miraron unos señores y me invitaron para Inglaterra a una exposición en el Salón 2000 de Inglaterra. Yo expuse ahí, la exposición duró como un mes, como sí, un mes, porque yo fui y después regresé como un mes. Y bueno, ahí estuvo todo un éxito con los pájaros. Y después estuve en México, en Puebla. No recuerdo ahorita el salón, el sitio. También los puse ahí. Bueno, al joven que quisiera comenzar con esto, bueno, que ame a la naturaleza y tiene que amar lo que hace. Sobre todo trabajar bien las fibras, porque las fibras necesitan un trabajo. No es que agarrarlas de la mata y ya empezarlas a hacer. Eso necesita un proceso para que ellas aguanten todo un tiempo. Y que las cosas se hacen con amor y de dedicación a las cosas. Gracias. 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 Gracias.